Pero este video llega gracias a un muy mal amigo ¿Qué hay, you fucking tube? ¿Cómo están? Antes de empezar, muchas gracias a todos los que me saludaron por mi cumpleaños este jueves que pasó Lo aprecio mucho y los quiero mucho En particular, la pasé genial, pero no como esta chica Que le quiere dar un beso a este hombre ¿What the fucking fuck? Maldito Gatorade, yo si le metí a terror La mejor parte es cuando le dice Mira, ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? Pobre chica, se nota que le quería meter terror Mira como se le lanza encima Y él hace la cobra combinado con The Matrix Todavía le da la mano Mira flaca, no es tan malo Sigue siendo una flaca rica Puedes conseguir otro hombre Las cosas podrían ser peor Podrías estar enterrada en estiércol Oh, she's got it, she's got it, she's got it, she's got it Eww Se mandó un tremendo clavado olímpico Frog Splash ¿Ves? Te dije que las cosas pueden ser peor Siempre pueden ser peor Así que celebra la vida Ándate a una fiesta o algo It's a motherfucking party Casi se desnuga Estas flacas son todas unas loquillas Pero no tanto como una fanática religiosa Porque la gloria de Dios Hay que buscar de Dios porque la venida está cerca Esos son principios De que hay que buscar de Dios Porque ya Cristo está casi a la puerta Es el reque me hizo El reque me hizo What the fucking fuck ¿Acaso metió un dedo a la corriente? El reque me hizo Pero que demonios Estas fanáticas religiosas son un peligro Celebra tu religión Pero no estés haciendo espectáculos para los demás Eso solo te vuelve una loca fanática Por eso te dije flaca rica Ser rechazada no es tan malo Puedes terminar como esas Así que mejor sal de tu casa Y anda a meter terror Así que llámame Y si estás frustrada con los hombres Acuérdate que todavía hay gente muy decente en este mundo El amor sí existe y lo puedes conseguir Y aquí en What the fuck show te lo voy a demostrar Mira un chino Oh, qué lindo Eso sí es ser un caballero O también puede ser que sea más pisado Que chapita de cerveza en discoteca No, mentira Pero sí, sí existen caballeros Aquí hay otro que se hace pasar por una silla Ah, qué lindo Pero quemen y tírenlo arriba a ese que no les cedió el asiento A las mujeres siempre hay que tratarlas con respeto Haz a las que no te caigan bien como tu maestra ¡Maestra! ¡Páseme! ¡Páseme! ¡Páseme, maestra! ¡Ande, ve! ¡Ya lavo el carro! Ah, estoy seguro que la maestra los aprobó a todos ¿Y cómo no los vas a aprobar si se tienen al piso Y te ofrecen que te laven el carro? ¡Ya lavo el carro! ¿Ves? En la vida hay que ser amables Ser caballero siempre te dará un buen karma Un buen karma para que te cocinen ¡No, mentira, chicas! ¡Es una broma! ¡Yo las amo, las amo! ¡Ya me ven! Bueno, chicos Este video es el más visto de toda la semana Y nos llega tú Brad ¡Diu, du, 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 du! Es muy simple Es una esposa Que está buscando a su marido Pero su marido se quiere escapar de ella Y si estás buscando una técnica Para escaparte de tu novia Esta es la ideal ¡Gracias! 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 La chica está como... ¿Dónde se meteó este pendejo? No quiero ni saber lo que hacen en la casa para que huya de esa manera Parece que se está escapando de una manada de lobos ¿Cómo te vas a subir un árbol para esconderte de tu esposa? ¿Qué te crees? ¿Un mono? Eso es lo que llamo una relación tóxica Hasta tienen que salir los vecinos para que se baje del árbol No se dejen corretear por mujeres, muchachos Trátenlas bien como estos y elige bien Te puedes salvar de una bala como lo hizo mi amigo Es solo un consejo porque el mundo está cada vez más raro Al igual que las preguntas de semana que están en mi Instagram Anda, contéstala para salir en el próximo video de What The Fact Show Así que díganme, inboxitos, ¿cuál es su trabajo de subir? Pero muchas gracias por ver este video de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mok Suscríbete acá arriba Aquí hay más videos Dale un me gusta Porque me encanta Cuando te gusta Y nos vemos la próxima semana Los espero A que se suscriban Para ver otro video Muy bien Lleguen